El trebole, el trebole, ay como huele, ay como huele el trebole, el trebole, el trebole, ay como huele, ay como huele el trebole. Rebole de la casada Que tu esposo quiere bien Que la donce ya también Quien se pare de guardada Que fácilmente engañada Sigue tu primer amor El trébolé, el trébolé Ay, cómo huele, ay, cómo huele El trébolé, el trébolé, el trébolé Ay, cómo huele, ay, cómo huele El trébolé El trébolé, el trébolé Crebole de la soltera Que tanto sabor es duda Crebole de la viuda Que otra vez casarse espera Tu carla anda por de fuera Y el palpeñín de color El trébolé, el trébolé Ay, cómo huele, ay, cómo huele El trébolé, el trébolé Ay, cómo huele, ay, cómo huele El trébolé El trébolé, el trébolé, el trébolé Ay, cómo huele, ay, cómo huele